Muy buenas tardes a todos y todas allá en casa. Con su permiso voy a retirarme el tapabocas. Hoy es viernes 25 de septiembre y podemos celebrar que les damos nuevamente la bienvenida a este. Su programa Cada Familia, una escuela. Un espacio de formación, de orientación y encuentro entre estudiantes, docentes, padres, madres, representantes y en definitiva la familia en general garantizando el derecho constitucional a una educación pública, gratuita y de calidad. Es pertinente saludarles en nombre de todo el equipo técnico y de producción de Vive TV que tomando todas las medidas de prevención ante el COVID-19 hacen un grandioso esfuerzo para que ustedes puedan estar seguros y seguras en casa previniendo el COVID-19 también como nosotros, pero eso sí, manteniendo el distanciamiento social usando correctamente el tapabocas y lavándose las manos a menudo. Es muy importante que sepan que les hemos preparado diversos contenidos para el día de hoy y qué les parece si iniciamos de una vez con nuestra efeméride del día. El 25 de septiembre del año 1799 nace en la ciudad de Caracas la heroica Luisa Cáceres de Arizmendi esposa del prócer Juan Bautista Arizmendi recordada por su valentía, sus principios éticos y morales un ejemplo de dignidad no podía ser para menos dado su comprobado temple tras ser tomada como rehén para doblegar a su esposo una vez en libertad regresó a Venezuela y continuó apoyando las ideas de libertad y soberanía del pueblo. Y mientras ustedes observaban esa importante efeméride correspondiente a este día 25 de septiembre yo me estaba preguntando acá cuáles son esos retos, esas muestras esos encuentros y esas actividades correspondientes a nuestros estudiantes de educación media general media técnica y la modalidad de educación para adultos en todas las áreas de formación ¿Qué le parece si para resolver estas interrogantes nos acercamos al set principal de Cada Familia Una Escuela donde nos esperan dispuestos nuestros profesores Reinaldo Rodríguez y María Gabriela Ravello Muy buenas tardes profesores a este su programa Cada Familia Una Escuela Buenas tardes permiso para retirar el tapabocos José Leonardo Adelante Un saludo para toda Venezuela profesores Gracias, gracias Con tu permiso Gracias por invitarnos y bueno, sí, efectivamente vamos a estar conversando el día de hoy distintos temas Profesor María Así es Sobre todo lo que tiene que ver las políticas de educación media en Venezuela lo que trata las actividades escolares y bueno en esto más o menos acerca de lo que son los retos lo que son los congresos pedagógicos las muestras y todo ese conjunto de actividades que poco a poco vamos desarrollando desde nuestras instituciones y en esta oportunidad bueno, lo vamos a hacer desde casa con mucho amor igual y con el apoyo de nuestras familias Fíjense que una de las cosas importantes en este proceso de reflexión sobre las actividades que inician el primero de octubre de este año escolar 2020-2021 tiene que ver con la conciencia tenemos que despertar esta conciencia comunitaria es decir tenemos que realizar acciones educativas ciertamente pero con una vinculación social con una vinculación comunitaria y es muy importante resaltar también muchachos expresar evidenciar esas experiencias y en ese sentido los congresos pedagógicos los retos estudiantiles que vamos a estar conversando el día de hoy recuerden que tenemos los medios las redes sociales para hacer esa promoción es con lo que vamos a contar para que ustedes de sus hogares acompañados de sus familias puedan desarrollar estas actividades que seguramente a ustedes les van a gustar porque bueno tiene que ver con el reto de ciencia la profe María les va a comentar al respecto profe nuevamente estamos demostrando que somos un pueblo aguerrido consciente y organizado esta situación nos ha colocado a trabajar cada día más unidos como familia como comunidad como país estoy super segura profe que mientras estemos unidos vamos a lograr sobrevivir ante esta situación y poco a poco ir integrándonos de forma paulatina hacia la nueva cotidianidad para la clase para la clase de hoy tenemos preparado hablar acerca de lo que son las políticas de educación media en Venezuela vamos a estar trabajando sobre los retos estudiantiles los congresos pedagógicos las muestras de saberes y asimismo lo que tiene que ver con las actividades socio comunitarias y sociolaborales en esta oportunidad ya para este primer momento en este nuevo año escolar profe vamos a arrancar con lo que son los retos quiero hacer una invitación especial a todos los estudiantes de nuestras instituciones en el país para que se motiven a participar en todas estas actividades de gran aprendizaje y por supuesto con alegría a pesar de que estamos desde casa integremos a nuestras familias para poder abordar todos estos temas de gran interés específicamente para lo que es el reto de geografía historia y ciudadanía y el reto de ciencias naturales para que a medida de que vayan integrándose puedan ir conociendo y aprendiendo al mismo tiempo quisiera invitarlos con un video para más o menos tener una idea profe de lo que tratan estas actividades acerca de todas las instituciones que se puedan incentivar a participar así que vamos a tener un poco de noción acerca de lo que trata todo esto a través del siguiente video adelante que nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tengan presente que para este nuevo año escolar, cada institución debe de aperturar la posibilidad en la participación de lo que es la comunidad como tal. Y sobre todo, teniendo en cuenta como siempre las medidas de bioseguridad, que es lo más importante para protegernos entre todos. Recuérdense que todo empieza desde casa y posteriormente podemos salvaguardar las vidas de todos los demás en el planeta. Cuidémonos y cuídense. Así es. Otra de las cosas también, muchachos, que tenemos que conversar es sobre los congresos pedagógicos estudiantiles. Esta actividad normalmente se desarrolla por parte de los estudiantes de las vocerías estudiantiles, de la Organización Bolivariana Estudiantil. Eso tiene que ver con el activista, el contralor y el vinculante, como algunos ya desde el año pasado lo vinieron desarrollando. Y que esperemos que este año sigan involucrados dentro de esta actividad, que recordemos que durante esta contingencia social previsto por la cuarentena ante la pandemia mundial que está azotada por el COVID-19, tenemos que mantener, muchachos, esa articulación. Vamos a recordar una frase que decía mi mamá que solo somos una gota y unidos somos un mar. Entonces, si nos mantenemos unidos y mantenemos esa vinculación afectiva, porque no considero que estamos en distanciamiento social, sino en un distanciamiento físico. Distanciamiento social es otra cosa, a mi parecer, y considero que estamos en un proceso de distanciamiento físico para mantenernos en resguardo. Sin embargo, las actividades entonces de este congreso pedagógico estudiantil, realizadas desde casa, tienen que tomar en cuenta todo lo que son los elementos del hogar, de la localidad. Yo voy a hacer énfasis, como lo hice la vez pasada, en la palabra toparquía, que es la palabra que usaba Simón Rodríguez para hablar del suelo en donde vive la persona. Hay que quererlo, hay que mantenerlo, hay que hacerlo sustentable, sostenible, pero eso también tiene que ver con las relaciones sociales que tenemos en nuestra comunidad. Entonces, vamos a manejarnos desde esa toparquía, desde ese cariño y de esa tenencia por lo que nos rodea. Y los congresos estudiantiles siempre han involucrado temas que tienen que ver con lo comunitario, con lo social, porque se hablan temas como el embarazo a temprana edad, se habla del problema de las sustancias estupefacientes, pero también se habla de estos procesos de vinculación sociolaboral, de los retos de ciencias, de las áreas de formación, que también tienen que tener un aporte y un interés en esta situación de pandemia, pero que también debemos promover una articulación y un desarrollo mancomunado de estas actividades, rescatando la solidaridad, el voluntariado, ese compromiso social por desarrollar actividades, y en este caso del Congreso, que tengan que ver con la comunidad, no sin antes dejar siempre evidencia de esos registros, fotografías, videos que pueden enviar a través de las redes sociales, es compartirlas con todos nosotros a través de los distintos medios que cuenta el Ministerio de Educación, el Canal Vive, que también pone a su disposición todas estas plataformas para que ustedes disfruten y al mismo tiempo aprendan, y nosotros también aprendemos de ellos, ¿verdad María? Así es, profe. Y es importante también incentivar a todos estos estudiantes y a las familias venezolanas a que participen dentro de lo que son las muestras de saberes y los grupos de creación, recreación y producción. Para este año específicamente vamos a estar trabajando dentro de cada institución con la inscripción de cada estudiante acerca del grupo de creación, recreación y producción que mayor interés tengan. Recuerden que, bueno, siempre uno se destaca más que otro de acuerdo a alguna actividad específica y van a tener la oportunidad, de acuerdo a su grupo de interés, el poder inscribirse y poder participar dentro de cada uno de ellos para que posteriormente se puedan hacer esas muestras productivas. Siempre manteniendo el enfoque robinsoniano de la educación y, por supuesto, tomando en cuenta esa parte fundamental y originaria desde nuestros hogares como son papá, mamá, abuelos, tíos y, ¿por qué no?, los vecinos también que forman parte de todas estas muestras productivas. Bueno, por supuesto, vamos a estar trabajando desde casa y, como ya lo mencionaba el profesor Reinaldo, bueno, tomar registros fotográficos, videos, incluso, ¿por qué no?, hacer videos interactivos también con el que puedan participar dentro de cada una de las actividades y, por supuesto, compartirlo a través de las redes sociales y no solamente quede como para una actividad evaluativa para el docente o dentro de la institución, sino para que sea una muestra o un ejemplo a tomar de incentivo hacia otras instituciones. La idea es siempre innovar y, como ya lo dije, siempre manteniendo ese enfoque robinsoniano que es importantísimo, amando la educación y demostrándolo dentro de lo que se crea y lo que se produce. El poder trabajar también para la comunidad y dar aportes desde la parte social. Ahora pasamos a lo que es las actividades sociocomunitarias. Fíjense, jóvenes, las actividades sociocomunitarias que también son conocidas como el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación del año 2009, tiene que ver con todo este trabajo o estas actividades de trabajo voluntario. Todas estas acciones sociales que los estudiantes tienen que dejar como huella, como marca, como agradecimiento dentro de nuestras instituciones del Estado como un reconocimiento a todo el empeño y el esfuerzo que hicieron tanto los profesores como la misma comunidad. Consideremos entonces nuevamente que estamos en contingencia. Oye, profe Rey, profe María, oye, estoy viendo que estoy en mi casa, pero ¿y cómo hago esas actividades sociocomunitarias? Pues bien, muchachos, miren, tan sencillo como ayudar a un vecino, a una vecina, a la reparación de una puerta, a prestarle colaboración con una persona adulta en el traslado al médico, en pasarla a una silla, en la limpieza de los espacios de la casa, sea de desinfección o de arreglar el patio. Porque muchos de ustedes, ante las situaciones que hemos vivido, hemos aprendido hasta a sembrar siembra urbana y, bueno, de siembra de campo que muchos de nuestros estudiantes ya desarrollan desde su experiencia personal, pero que en este caso puede tener un impacto dentro de las actividades sociocomunitarias que no tiene más que ver con esa retribución del esfuerzo que hizo el Estado a través de los recursos y de las disposiciones para asegurar la calidad educativa de todos ustedes van a hacer actividades. ¿Qué tipo de actividades podemos realizar? Entonces, acudir a esos hogares de adultos mayores, podemos ir a casas hogares, podemos articularnos con los distintos actores comunitarios para realizar actividades de desinfección, de promoción de la salud, promoción del embarazo a temprana edad, del uso de los estupefacientes. Es decir, tenemos que entonces tener esta vinculación sociocomunitaria, no solo desde la estructura física que representaba la escuela, sino que consideremos cualquier espacio un momento para aprender y, en este caso, para agradecer esta acción comunitaria, debe verse como un agradecimiento, como una retribución a lo que ha sido un esfuerzo de parte de todos nosotros y, obviamente, de ustedes también, para el logro dentro de poco tiempo de sus títulos como bachilleres o técnicos medios en las distintas menciones y especialidades. Así es. Y, bueno, tomando la palabra, profe, su palabra que es importante señalar, ahora, lo que tiene que ver o esa diferenciación que debe existir en lo que es la actividad sociocomunitaria y la actividad que es social laboral. En este caso, ustedes estudiantes, frecuentemente, para la parte técnica, las escuelas técnicas, es lo que relacionan con la pasantía o este último año, sexto año de educación y preparación, en donde pueden inclinarse específicamente hacia una actividad laboral, en donde, posteriormente, una vez ya habido cumplido todo lo que requiere este tiempo, este lapso de preparación, se puedan insertar dentro de un campo laboral como tal. Y es importante reconocer que el Ministerio del Poder Popular para la Educación orienta sus esfuerzos hacia esta formación, es una nueva enseñanza productiva y, sobre todo, que está impulsada hacia una política socioproductiva. Asimismo, en este sentido, consideramos que la parte tecnológica social debe estar inmersa dentro de ello, lo cultural y lo profesional. Pero también debemos de tomar en cuenta algo bastante importante, que no solamente se vea la parte de la preparación en donde voy a obtener una calificación, es decir, la parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa, profe, que es lo que debemos de tomar siempre en cuenta y tener presente, ya que depende de la formación de ese estudiante, ese estudiante que va a ir hacia un campo laboral que esté apto y preparado, sobre todo siempre, desde la parte humana, teniendo esa parte humanitaria resaltante allí. Y, por supuesto, también decir de que la Emergencia Nacional de Salud instruye en esta oportunidad, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, a que los estudiantes cumplan la cuarentena social y que desde casa también puedan ir trabajando estas actividades. Muchos de ellos se preguntan, bueno, pero ¿cómo haríamos en este caso? ¿En qué actividades podemos estar inmersos si estamos desde casa? No se preocupen porque sé que les causa mucha curiosidad, mucha ansiedad incluso, pero cada uno de sus docentes especialistas van a estar allí para orientarles y sobre todo para incentivarlos a las actividades que vayan a realizar, para que esa parte de formación cual y cuantitativa surja, se dé sin ningún tipo de problema y sobre todo ustedes puedan orientarse y manejarse de una manera más sencilla y más atractiva, sobre todo, que es lo importante, que el estudiante se sienta a gusto y cómodo con lo que está haciendo. Bueno, finalmente les puedo decir a estos pasantes que lo importante es el poder tener las especificidades, o sea, las especialidades que existen y las menciones que se dan dentro de cada una de ellas y, como siempre les digo, considerando el enfoque robinsoniano. Profe, ¿algo que quieras decir? Sí, quizás para ayudarlos un poco porque ellos puedan tener inquietud, como sabemos, nos los han hecho saber de los distintos medios que contamos para entrar en contacto con ellos. Tienen inquietud sobre cómo realizar estas actividades de vinculación social. Entonces, bueno, vamos a mostrarles el video que está allí atido para que ustedes lo vean, que trata un poco de ese ejemplo que vivieron muchos de los estudiantes del año pasado, del año escolar pasado, pudieron hacer desde este proceso de contingencia social. Entonces, vamos a ver el siguiente video que tiene que ver con las actividades de vinculación sociolaboral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los muchachos del año escolar pasado cumplieran con esas actividades que en verdad me siento muy orgulloso y estoy muy feliz de haber visto que lejos de detenernos, lo que hicimos fue avanzar. Somos un pueblo de verdad de guerreros, como decía la profe María, de combatientes, pero lo hacemos desde la solidaridad, lo hacemos desde la paz, no somos un pueblo bélico, no vamos a invadir a nadie ni estamos agrediendo a nadie. Nosotros creemos en nosotros y en nuestra voluntad y eso es algo bien bonito cuando vemos estas actividades como las que estaban en este video. María, ¿qué tienes que decir de ese video? Sí, no, bueno, muy importante y sobre todo la parte humana porque se pudo evidenciar todo lo que se pudo hacer allí dentro de esa casa hogar. Y no solamente, así como tenemos este video de ejemplo, pues también podemos abarcar otros espacios y siempre considerando que la parte humana y sensible debe prevalecer porque estamos en un tiempo que a pesar de las dificultades nos pide, nos exige el que nos mantengamos unidos dentro de esa distancia que no debemos llamarle distanciamiento social, sino distanciamiento físico. Excelente, yo de verdad pues muy agradecida, profe, de verdad el día de hoy por todo este trabajo que se ha venido viendo y observando. A través de imágenes también pudimos observar a lo largo del programa, ellos pueden tener más noción acerca de todo lo que tiene que ver estas políticas educativas, de educación media en Venezuela y bueno, por supuesto, para que les dé muchas ganas de participar en todos y cada una de ellas. Lo importante de todo es siempre innovar, hacer las cosas con amor, de corazón y aprovechar que estamos en casa porque más de una vez hemos estado en nuestras instituciones queriendo decir, ojalá estuviera papá, ojalá estuviera mamá aquí, me gustaría trabajar con ellos. Bueno, esta es la oportunidad exacta para que desde nuestros hogares tomemos parte de cada uno de esos elementos tan importantes y valiosos que son para nosotros como lo son nuestros miembros familiares. Fíjense que otra cosa que es interesante, María, fue la experiencia vivida por los estudiantes de educación media del Estado Nueva Esparta, quienes hicieron una actividad sociocomunitaria en una casa hogar, bueno, con unos niños que estaban allí, ellos les enseñaron a leer, les enseñaron a escribir y lejos de ser formados, pasaron a ser formadores, es decir, lejos de tener un rol pasivo, pasaron a haber un rol activo y cuando uno asume esa actitud de empoderarse, que creo que es lo más importante, empoderarme de mi destino, de ese proyecto de vida personal, que me puede ayudar no solo en lo personal, sino que con lo que yo sé puedo ayudar a otra persona, muchachos, aquí nadie los detiene. Eso es algo bien bonito de reconocer, no solo a esos estudiantes de Nueva Esparta, a quienes les honro, de verdad, mi respeto y mi admiración a esos jóvenes que con abnegación hicieron de su actividad sociolaboral este esfuerzo de ir a esta casa hogar y enseñarles a estos niños no solo a leer, sino que en algún futuro esos niños viéndolos a ellos, la ayuda, el esfuerzo que hicieron por ellos, seguramente esos chamos, esos niños dirán, yo quiero ser como él. Y creo que nosotros todos somos héroes y heroínas de esta patria todos los días cuando salimos, estudiamos, salimos a trabajar honradamente y que de alguna manera nosotros lo que tenemos es que rescatar eso que de alguna u otra forma nos han querido quitar. Las actividades sociocomunitarias, las actividades de pasantía, los grupos estables, las actividades sociocomunitarias, los retos estudiantiles, gracias María, los retos estudiantiles tienen que verlos muchachos y todos nosotros tenemos que verlos como esa oportunidad de rescatar todo lo que venimos haciendo en Venezuela pero que no es visibilizado porque estamos más pendientes de lo negativo y creo que tenemos que empezar a construirnos. Simón Rodríguez hablaba de entreayudarnos y no entre destruirnos. Así es. Y creo que ya es el momento de que empecemos a construirnos, de apoyarnos, ¿ok? No me queda más que despedirme. Mi nombre es Reinaldo Rodríguez, fue un placer compartir contigo hoy María. Igual para mí, profesor. Con José Leonardo, del equipo de Vive. Fue un placer haber estado con ustedes esta tarde hoy. Nos vemos hasta un próximo encuentro muchachos. Igualmente, que estén muy bien, que Dios les bendiga y recuerden, siempre manteniendo las medidas de prevención. Chao. ¿Y qué les ha parecido esos contenidos que compartieron el día de hoy la profesora María y el profesor Reinaldo? Sin duda alguna, muy interesantes, pero queremos que nos los digas a través de las redes sociales. Ya sabes que puedes hacerlo a través de Instagram y Facebook, con arroba cada familia una escuela y en Twitter, arroba familia escuela uno. Mientras tú estás conectándote allí con nuestras redes sociales, vamos a presentar nuestro segmento de educación especial, que es una modalidad que le tenemos mucho cariño y afecto, porque garantiza la igualdad de condiciones y oportunidades para la educación, especialmente para nuestra población con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Así que, nos esperemos más y vamos a verlo. Bienvenidos a este subprograma, Cada Familia en Escuela. Permiso para retirarme el tapabocas. Es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar a cada uno de sus hogares. En otras oportunidades hemos hablado acerca de los participantes que forman parte de los talleres de educación laboral, en donde los adolescentes y jóvenes aprenden algún oficio, alguna actividad a través de las especialidades ocupacionales. Estas, por supuesto, están directamente relacionadas con sus habilidades, destrezas, potencialidades y, por supuesto, con sus intereses. Una vez que se realiza el proceso de caracterización por parte del equipo que trabaja en los talleres de educación laboral, es entonces cuando el adolescente, el joven, el participante, pasa por cada una de las especialidades ocupacionales y a partir de allí, entonces se va desarrollando un perfil de lo que podría ser más adelante su inserción laboral. Esta inserción laboral puede ser a través de lo que se entiende como el socio laboral, en donde el trabajo del equipo interdisciplinario a través de la articulación intersectorial permite que nuestro participante se incorpore en una actividad laboral realizada en un espacio determinado con el cual se va haciendo el monitoreo, no solamente por parte de la institución, por parte del taller de educación laboral, sino también por la familia, la comunidad, en donde se trabaja una serie de valores como la responsabilidad, el respeto, la comunicación. Ahora, en aquellos casos en donde los participantes no pueden insertarse en un espacio laboral, entonces se trabaja el plan desde los socios familiar, es decir, que el participante adquiera una serie de habilidades y destrezas que le permitan ser lo más autónomo e independiente dentro de su hogar. También se dan todas las orientaciones para que con el apoyo de la familia puedan desarrollar una unidad de producción familiar. De modo tal, en que ya sea a través del socio laboral o el socio familiar, siempre la idea es que ese participante pueda ser autónomo, independiente y pueda aportar desde lo laboral a partir de las especialidades ocupacionales en las cuales se ha desarrollado. Ahora bien, para esta unidad de producción familiar, que va a tributar, por supuesto, a la comunidad, a la economía comunal, es importante que se tomen en consideración las habilidades y las desarrolladas en las especialidades por parte del participante. Y por otro lado, también considerar las necesidades que pueden ser cubiertas en esa comunidad. Para estructurar una unidad de producción familiar, es importante cumplir con una serie de requisitos y todo ello, como por ejemplo ser venezolano, tener una serie de registros, tener una serie de documentos y esa debida consignación permite entonces que la familia en conjunto, en apoyo al participante, puedan desarrollar una actividad económica que tribute para la comunidad, para la familia, que dé un ingreso familiar y que además ayude a crecer esa autoestima, la autonomía y la independencia de nuestro participante. Ahora, hablemos entonces un poco acerca de otro tipo de estudiante, como lo son los estudiantes con talento. En ocasiones, pensamos que los estudiantes con talento tienen una serie estereotipada en donde son genios y que lo saben absolutamente todo. Y para ellos, ellos son parte de la población con necesidades educativas especiales, porque debemos desarrollar en cada uno de ellos esas habilidades o fortalezas en donde más se destacan. Podemos tener entonces aquellos que se destacan más desde el nivel intelectual o lo que podríamos considerar como esas actitudes intelectuales en donde tienen una muy buena memoria, muy buena capacidad de análisis, actitudes creativas que son imaginativos, que pueden crear piezas artísticas, aquellas actitudes también desde el orden socio-afectivo, que son líderes, que empujan y que saben cómo llevar a los compañeros y compañeras a realizar las actividades, también aquellas actividades, actitudes físicas que se destacan en un deporte. Pero esto no significa que un estudiante con talento tenga todas las actitudes, puede desarrollar unas más que otras. Aquí lo importante es que podamos identificar cuáles son aquellas que más le llaman la atención y a partir de allí, entonces, empujarlo, estimularlo, apoyarlo. Unos consejos entonces para los padres, madres, representantes de los niños con talento, es por un lado el crear hábitos, ¿por qué es importante? Porque a través de esos hábitos, ¿verdad?, él puede crear una estructura y además estimular lo que corresponde a la responsabilidad, a crear una responsabilidad. Esa rutina estimúlelo para que realice diferentes tipos de actividades, que no se centre solo en una, sino que pueda realizar varias. Y a partir de esas actividades, entonces, ir identificando en cuáles repunta más. La organización. Es importante que el estudiante cree un método de estudio que le permita acceder a las actividades escolares de una manera efectiva. Promueva la autonomía y la independencia, que sea capaz de revisar, investigar, crear sus apuntes, sus esquemas, mapas conceptuales, es decir, todo aquel material que le permita más adelante, en consecuencia, apropiarse del conocimiento. Y, por otro lado, se recomienda la realización de actividades escolares, ¿verdad?, desde el desarrollo, principio, hasta que las logre culminar. Muy bien. Otro aspecto importante que debemos considerar en estos momentos es que, a pesar de que estamos en casa, debemos cumplir con normas y reglas dentro del hogar. No porque estamos en cuarentena debemos dejarlas a un lado. Si bien es cierto, esta vez debemos sentarnos nuevamente con cada uno de los miembros de la familia y, en ocasiones, con los adolescentes, es un poco complicado ese tema. No debemos dejarlo a un lado porque es por su seguridad, por su salud, por la convivencia y, por supuesto, para estimular los valores. Es importante que nos sentemos a conversar con ellos cuando las normas tienen que estar claras, las reglas deben estar claras. De la misma manera en que ellos conozcan cuáles son sus derechos, también deben conocer cuáles son sus deberes y cuál es la consecuencia de no cumplir con ellos. El respeto, la responsabilidad, son valores que debemos cultivar desde el hogar. Debemos ser ejemplo en el cumplimiento de esas normas. No improvisar normas ante un determinado momento o decirle que las tiene que cumplir porque sí, porque yo lo digo. Ya son adolescentes, debemos aprender a negociar, a hablar, a conversar, a hacerlo de una manera directa, sin ofensas, sin agresiones, teniendo la suficiente paciencia como para comprender que están en ese proceso de desarrollo. Espero entonces que cada una de las recomendaciones que les doy hayan sido de utilidad, que las puedan aplicar en casa y recuerden que ser diferente es algo común. Orientaciones, estrategias y adaptaciones curriculares para nuestra población con necesidades educativas especiales y o discapacidad, afortunadamente eso no es lo que nos garantiza este segmento de la modalidad de educación especial. Pero el segmento que viene a continuación también nos garantiza muchísimos recursos y en este caso recursos para crecer, recursos para avanzar y en definitiva recursos para el aprendizaje. Muy buenas tardes, tengan todas y todos en casa. Permiso para retirarme el tapabocas. Bienvenidos a su segmento de recursos para el aprendizaje. Soy la profesora Belkis Túnez y es un placer llegar a la familia venezolana a través de este medio. Hoy mostraremos algunas experiencias victoriosas de nuestros estudiantes como recurso didáctico, donde nuestros jóvenes se destacaron participando activamente en este proceso pedagógico transformador. Los invito a ver un video de las estudiantes Karen Marín, Scarlett Pérez y Robismar Marcano, presentando su proyecto de ciencia. Adelante. Mi nombre es Karen Marín y nosotras venimos a representar el liceo de aplicación de la feria de ciencias. Yo les vengo a explicar sobre el arcoíris de pH. Para medir la escala, los químicos han creado una escala del 0 al 14. La escala que va del 0 al 7 es la de los ácidos. Y la que va del 7 al 14 es la de los básicos. Aquí agregamos el indicador universal que, como les dije anteriormente, del 1 al 7 va de los colores ácidos, que son de los colores más fuertes a los colores más claros. Del 7 al 14 se le agregan los colores claros, hasta los mucho más claros. Buenos días, mi nombre es Scarlett Pérez, soy del liceo de aplicación. Este es mi experimento, se llama el test de CO2. Se trata de que se puede comprobar la acidez del aire expulsado por los pulmones con indicadores como la fenostalerina o la colombarda. La fenostalerina es un reactivo y la colombarda es como ese repollo morado que nosotros tenemos. El CO2 que nosotros expulsamos se disuelve. Se disuelve parcialmente en el agua y es capaz de acidificar una solución ligeramente básica. Si se usa la fenostalerina como indicador, la solución cambiará a un color transparente. Así empezó. Como pueden ver, ya se ha aclarado un poco. Y así va a terminar. Y muchas gracias, esto fue todo. Buenos días, mi nombre es Robismán Marcano, represento la Unidad Educativa Nacional de Ciencia de Aplicación en esta Feria de Ciencia y Tecnología. Mi experimento se trata sobre la luz de Bengato. Ponemos este pedacito de magnesio al fuego. Esto ocurre ya que cuando el magnesio se pone con el fuego, indica que es un ácido. Cuando se coloca al agua y se le echa una pequeña cantidad de fenostalerina, cambia de color a un tono rosadito. Esto significa que es un hidróxido de magnesio, lo que significa que es un metaloide. Como podemos aquí ver, son colonia y tarco. Son productos que hemos hecho en grupo estable dentro de la unidad. Al ver el desempeño de las y los estudiantes, incrementan nuestra confianza en un futuro prometedor. Continuemos viendo el siguiente material del Congreso Pedagógico Nacional Virtual 2020. Esto es, en el Estado Bolívar. Luis Sánchez pertenece al Instituto Nacional de Fernando Peña Vez. Mi experiencia de vida acerca de cada familia de una escuela, recordando que es un programa desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a fin de garantizar la atención educativa a la población estudiantil. Es una realidad que el cierre de las instituciones educativas nos tomó a todos desprevenidos. En mi situación a estudiar en la casa me hizo algo difícil al principio, ya que estaba acostumbrada a la presencia de los profesores y nosotros los estudiantes, a nuestros compañeros. Mi experiencia fue algo, o sea, estudiar desde la casa es algo positivo. Estudiar en clases online es una ruta en mi vida cotidiana. Mi madre jugó un rol fundamental. Reconozco que inicialmente la educación pudo ser confusa y caótica para la mayoría de los padres y nosotros los estudiantes. Pienso que los profesores han hecho un esfuerzo titánico para poder poner en marcha en tiempo récord una educación a distancia, para lo que ninguno estaba preparado. Gloria Ávila elegía un tiempo, un espacio en mi casa, en la cual he realizado mis actividades escolares. Me conectaba virtualmente con los profesores online o via WhatsApp. Para realizar mis actividades escolares no se me hacía difícil utilizar el Internet, ya que mi madre me enseñó cómo utilizarlo debidamente. Siempre he valorado el trabajo que realizan los profesores, pero desde que comenzó la cuarentena social y con la educación a distancia, lo valoro mucho más porque no solo le he mostrado una cercanía y cariño con mi familia, sino porque ha hecho todo lo posible en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Manifiesto que mi aprendizaje en este periodo escolar, que son en clase de distancia, los profesores buscaban ingeniosas formas para motivarme, respondiendo a mi duda a cualquier hora del día, enviándome audio para corregirme y orientarme. Aplaudo la preparación de los profesores en el uso de herramientas Google, correo, clases online e incluso WhatsApp, que ha sido una super plataforma establecida por el gobierno. Entendí que quedarme en casa por el distanciamiento social no afectaría mi capacidad. En esta misma situación que estamos viviendo, que son las clases de distancia que es nueva para nosotros, para nuestros padres, para todos y para los profesores. Confieso que ha sido una buena acción ver la mayoría de las materias teóricas en forma virtual, para no atrasarlo. Sin embargo, estudiar en la casa ha sido algo positivo, porque contar con los profesores y compañeros que te ayudan a solucionar cualquier cosa y que ya saben, tu proceso de aprendizaje es lo que facilita tu forma de seguir creciendo y fortaleciendo tu aprendizaje. Que estos videos sirvan de estímulo y propicien tu participación en este nuevo año escolar 2020-2021 en los retos y congresos pedagógicos y en todas las actividades que se planifiquen según el calendario escolar. Me despido de ustedes recordando las medidas de bioseguridad que debemos seguir, lavarse las manos constantemente, quedarse en casa y si tienes que salir, usar correctamente el tapabocas y mantener el distanciamiento social. Hasta entonces. Y de esta manera, con esos recursos para el aprendizaje, finaliza por hoy nuestro programa Cada Familia, una escuela, de este viernes 25 de septiembre de 2020. Pero no te preocupes, que ya vamos a decirte cómo podemos seguir comunicados durante todo este fin de semana. En la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, vas a poder conseguir diversos contenidos que van a hacer mucho más fácil tu proceso de aprendizaje. Para hacerlo, ingresa en www.me.gov.be. Además, allí puedes conseguir el enlace directo a tu programa Cada Familia, una escuela a través de cadafamiliunascuela.fundabic.gov.be. Para nosotros es importantísimo que compartas las fotografías y videos de todos los avances académicos que alcanzas en este programa diario. Por eso, te pedimos que a través de la etiqueta Cada Familia, una escuela, compartas todos esos videos en nuestras redes sociales. En el caso del Ministerio del Poder Popular para la Educación, puedes conseguirnos en Twitter, Facebook e Instagram a través de arroba MPP Educación. Pero en el caso de Cada Familia, una escuela, puedes conseguirnos en Facebook y en Instagram arroba cadafamiliunascuela y en el caso de Twitter, arroba familiaescuela1. Ya tienes allí todas nuestras redes, pero no te preocupes que nosotros, además de estas vías, vamos a comunicarnos en nuestro canal oficial de YouTube. Allí puedes visualizar una y otra vez este y otros programas para que lo compartas con tus compañeros y compañeras y con tus queridos familiares. Por eso, nos despedimos por el día de hoy, pero no olvides que vamos a encontrarnos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En tu programa Cada Familia, una escuela. Hasta el lunes.